Bienvenidos un día más a una reunión secreta de la edición classic. Ya sabéis que son vídeos cortos pero contundentes y bueno hoy vamos a hacer uno con ayuda además de Nicolás Rodríguez de la empresa datos de Big Data en el que vamos a analizar y a derrumbar algunos mitos como por ejemplo ha muerto la misma gente que durante la época de la gripe realmente la gente se ha muerto por otros motivos bueno vamos a ver muy rápidamente y en pildoritas qué es lo que ha sucedido para que lo tengamos claro además ya sabéis de la intención que tenemos de dejar todos estos vídeos de alguna manera como arqueológicos no para que en el futuro se pueda ver qué es lo que sucedió en estos años el año 2020 le podemos llamar justamente como el año del COVID no de esos 42.000 muertos oficiales realmente contabilizamos al menos 67.000 vamos bastante más evidentemente no que el 2019 con ese exceso de mortanda en primer lugar vamos a ver vamos a ver las 45 semanas de cada año ustedes pueden ver justamente los gráficos que esas muertes es increíble verdad pero son como sumamente estables fijaros hay pequeñas subidas pequeñas bajadas del 2011 al 2019 por ejemplo tenemos que ver el 2011 1045 el 2013 1051 el 2016 1098 diarios estamos hablando no de gente desgraciadamente ciudadanos personas que han ido muriendo día a día sin embargo el 2020 sufre una un incremento notable no de esos mil y pico de repente se dispara 1345,3 diarias lo que evidentemente respecto por ejemplo al 2019 hay nada menos que 212,2 personas de media diarias fallecidas es decir todos los días de media han muerto más de 200 personas de lo que usualmente desgraciadamente fallecían en otros años bien pero si saltamos por ejemplo en cuanto a muertos diarios 2019 2020 vamos a observar por tramos de edad una serie de cuestiones que creo que son muy interesantes para que lo tengan todos los guardianes de la reunión secreta muy clara en la cabecita de 0 a 4 años ha habido esa pequeña subida de 3,3 a 4,1 fallecimientos diarios que es la que aparentemente justifica esos doscientos y pico niños de más que han muerto como exceso de muertes respecto a otros años en el intervalo de 5 a 19 años prácticamente ha sido lo mismo y sin prácticamente 1,9 fallecidos diarios 1,9 fallecidos diarios 2019 respecto a 2020 donde se comienza a notar ya el incremento es en el intervalo de edad de 20 a 39 años observamos que el 2019 fallecían 11,2 personas y ahora mismo en ese intervalo el 2020 12,2 donde comienza a dispararse son en aquellas personas de 40 años a 59 años el 2019 eran 89,6 y el 2020 98,6 es decir nueve personas diarias todos los días más de lo usual donde aún se dispara todavía más es en el intervalo entre 60 y 79 años tenemos por ejemplo en 2019 320 4 y ahora 385 6 es decir este año han fallecido en ese intervalo 60 hasta 39 años de edad más de 65 personas diarias quédense con esa cifra pero donde ya es el colmo de los fallecimientos realmente es en aquellos mayores de 80 años que como todo el mundo sabe han sido los más afectados el año pasado fallecía unos 706,7 personas diarias y este año se ha disparado a 842,5 es decir ha habido más de 35 de 135 perdón personas más diarias que el año pasado fallecidas bueno si atendemos en otro orden de cosas fallecimientos según los meses también vamos a observar una serie de cuestiones y alguna interesante el 20 de marzo por ejemplo estaban falleciendo más o menos unas 50 como un personas 50 el 20 de abril un mes después fijaros de 50 se había disparado 640 personas diarias en mayo bajó a 234,5 obviamente durante esos meses después del confinamiento que la gente estuvo un poquito más atada por así decirlo estuvimos todos más atados junio julio y agosto pues están bajas las muertes diarias pero qué pasa en septiembre con la vuelta al colegio con esos colegios que decían que no pasaba nada y que estamos viendo todos los días como se tienen que cerrar aulas profesores enfermos vuelta también es verdad al trabajo pues comienzan a dispararse nuevamente las muertes diarias en septiembre 57,8 diarias en octubre 118,2 diarias y ahora al 20 de noviembre hace poquitos días a 271 personas de media diarias es decir actualmente estamos superando ya al segundo peor periodo de la pandemia anterior de mayo por ejemplo si lo comparamos con mayo no conclusiones han fallecido igual que todos los años respecto a la gripe no no es verdad es una falsa epidemia tampoco han muerto por lo menos que sepamos 67.000 personas y realmente vamos para las 70.000 y lo superaremos dentro de muy poquito y caminaremos hacia las 80.000 es decir de falsa epidemia nada que algunas personas hayan dejado de recibir cuidados médicos y por ese motivo hayan fallecido sin lugar a dudas ahora bien han sido realmente todos estos miles de personas o por el contrario ha sido algo más anecdótico no quiero tampoco llamar anecdótico la muerte de una persona pero entendámosnos ha sido lo excepcional por ahora no lo sabremos vamos a seguir investigando vamos a seguir viendo realmente qué es lo que tenemos entre manos para poder dilucidar y desmenuzar realmente qué es lo que nos ha sucedido pero sí que tenemos cosas claras por ejemplo como que la vuelta al trabajo como era de esperar o la vuelta al colegio aquel colegio en el que decían que todo el mundo va a estar súper seguro más seguro que en la propia casa no era verdad una vez más como siempre utilizar estos datos para meditar para pensar para vuestra propia protección sin lugar a dudas porque de todos estos datos y de la interpolación y extrapolación que vamos a seguir haciendo en las semanas siguientes vamos a poder obtener figuras y proyecciones de lo que nos va a suceder muy probablemente en el futuro para poder anticiparnos que es una de las palabras clave que muchos políticos parecen no haber entendido a lo largo de toda esta pandemia los enlaces como siempre los tenéis aquí abajo para poder consultar las fuentes originales y una vez más a nuestros queridos guardianes sin lugar a duda muchísima fuerza muchísima fuerza y ya sabéis cuanto más información tengáis cuanto más datos tengáis vais a poder tomar libremente y mucho mejor sin engaños vuestras decisiones mucha fuerza y hasta la próxima